Con certeza que la diferenciación empieza desde la primera división celular, dándose un diálogo molecular entre la madre y el embrión desde el segundo día de vida, descubriendo la diferencia, es decir, el hijo dirige su propio desarrollo, ya que de alguna manera impone su propia dinámica molecular, no obstante la dependencia de la madre. Estas afirmaciones hace solo 10 años serían verdaderamente inauditas, pero la evidencia de la acumulación de conocimiento científico confirman estos hechos.